El primero en lanzarse al tanque es un ingeniero apasionado por el diseño de altura. Hola, tiburones. Mi nombre es Miguel Ángel y les voy a contar una anécdota. Cuando era niño, tan solamente con escuchar los aviones pasar por encima de mí, inmediatamente miraba hacia el cielo. Esta curiosidad me motivó por conocer y aprender un poco más sobre los aviones, unas máquinas impresionantes de la ingeniería. Con esto es que me decidí a estudiar la carrera de ingeniería en aeronáutica y eso dio nacimiento a Apollo Aircraft. Apollo Aircraft es una empresa dedicada al diseño de mobiliario y de arte especializada a través del reciclaje de componentes y partes de aviones que pueden ser de aviones abandonados, fuera de servicio, inutilizables o simplemente que están arrombados en algún lugar. Estas piezas se pueden ocupar para espacios de interiores y exteriores, como podrían ser en espacios de hogar, oficina o espacios comerciales. Estoy convencido, tiburones, que con su apoyo podemos llegar al siguiente nivel juntos en Apollo, por lo que estoy solicitando una inversión de 380 mil pesos mexicanos por el 15%. En Apollo Aircraft, en 2020, tuvimos un total de ventas de 128 mil pesos mexicanos y el siguiente año, 2021, de 940 mil, un número que ascendió exponencialmente. Así que, ¿quién está listo para el despegue? Entonces, lo que yo estoy entendiendo aquí es que tú eres un diseñador y fabricante de mobiliario. Correcto. Que usas partes de aviones para esos muebles. Correcto. O sea, tienes la competencia del mundo. Claro, sí, todos los que hacen muebles, pues, es la competencia. ¿Eh? ¿Eh? Miguel Ángel, una pregunta. ¿Tienes una idea de cuántas toneladas de basura genera la aeronáutica en México? No hay un dato exacto, ya que la Agencia Federal de Aviación Civil, que es el órgano que se encarga de regular todo esto en México, solamente tiene mapeados aproximadamente 194 aeronaves en México. Sin embargo, la Organización de Aviación Civil Internacional mapea que aproximadamente en la pandemia de 2020 hay un total de casi 48 mil aviones en todo el mundo abandonados. Muchos de ellos llevan más de 50 años desde la Primera o Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué mercado tienes para esto? O sea, me preocupa el mercado que hay para tus productos. Claro, primero que nada, durante 2020, justamente eso estuvimos validando, el mercado. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Tú y quién más? ¿Quiénes son los socios? Yo y, bueno, yo soy el único socio y nuestro equipo detrás, que es equipo administrativo, operativo. ¿Cuánta gente son? Actualmente somos siete personas en total. Súper, súper. Perdón, sígueme. Claro. Validando en 2020 el mercado, justamente empezamos en nicho, que era de la comunidad aeronáutica. Sin embargo, ya en 2021 se creció mucho la demanda debido a que ya era el concepto de interiorismo y arquitectura. Proyectos que buscaban reacondicionar sus instalaciones, ya sea de un negocio pequeño o de sus oficinas. ¿Pero no crees que eso es como una moda? Cada año buscamos diseños que se adapten a las nuevas tendencias de vanguardia, de los espacios, en cómo se decoran, cómo se acondicionan. Eso nos permite un poco innovar y también tener productos para diferentes esquemas. Miguel Ángel, celebro que estés utilizando materiales reciclables para tus muebles. Para los que viajamos mucho, que nos echamos muchos vuelos al año. Cuando yo llego a mi casa, lo último que pienso es en ver partes de aviones en mi casa. Y no soy muy fan, la verdad, de la estética de los aviones. Y por eso yo estoy fuera. Mucho éxito. Gracias. Yo quisiera verlo más de cerca. Adelante, Raulio, adelante. Claro. Vengan a ver. Esta es una mesa de una... Parabrisas. ...ventana, iba a decir, parabrisas. Esto que es el spoiler, es el freno aerodinámico del ala. Miguel Ángel, la mesa, ¿cuánto cuesta la que tienes acá? Esta, por ejemplo, es peculiar, ya que el material es titanio. Es titanio grado aeronáutico. Solamente lo encontrarán en los aviones y en el transbordador espacial. Entonces, el costo, por ejemplo, hasta el público es de 70 mil pesos mexicanos. Está espectacular. ¿Cuánto te costó a ti la pieza? Aproximadamente unos 18 mil, 20 mil pesos. ¿Y la estás vendiendo en 70 mil pesos? Oye, principalmente es también considerando... ¿Quién te la va a comprar, Miguel Ángel? ¿Esa pieza la compraste? ¿O qué más? ¿Qué otro proceso? Justamente lo que pensamos de las piezas es darle un enfoque en que la pieza luzca. Pues a mí sí me gusta. Yo creo que sí es un negocio de súper nicho. No sé qué tanto potencial de crecimiento tenga. Qué bueno que reciclas, pero yo también estoy fuera. Gracias. ¿Cuál es tu presupuesto de ventas para este año? O sea, hablabas de ciento y pico mil en el 2020, en el 2021 casi un millón. Nosotros en un estado conservador estaríamos buscando en 2022 alcanzar un millón ochocientos mil siendo conservador. ¿Y tu utilidad? Nuestros márgenes van entre el 30 y 35% utilidad neta. Pues a mí sí me gusta, fíjate. Yo sí te voy a hacer una oferta, pero quisiera ver si alguien tiene algún otro punto. ¿Qué le hiciste a esa mesa rápido? Claro. Lo primero es hacerle el proceso de pulirla, literalmente álave por álave. Tienes en total casi 65 álabes. Entonces, es uno por uno. Y que además lo que buscamos de la pieza es que luzca. Miguel Ángel, no le sea el negocio de los muebles. Y yo por eso estoy fuera. Gracias, Mércate. Yo tengo un comentario, Miguel Ángel. Fíjate que me encanta la mesa. Esa mesa es muy original. Yo me concentraría en hacer mesas de esas. Esa es la única pieza que yo le veo realmente de calidad. Pero es un producto caro. No es fácil de venderlo. Yo creo que se necesita una estructura más completa de la que tienes ahorita para poder desplazar una mesa de 70 mil pesos. Por el temor a la competencia tan feroz que tiene el negocio de los diseños de infraestructura de muebles, por eso estoy fuera. Gracias. Pues quedo yo. ¿Qué vas a hacer, Braulio? Pues échale. Sí. No, como te dije, te voy a hacer una oferta. Sí, esto es muy específico, pero creo que podríamos ayudarte a bajar costos todavía, ¿no? Aumentar ese margen. Yo te haría la siguiente propuesta. Yo te haría los 380 mil pesos, pero por el 20%. Es un trabajo constante en el que hay que buscar tendencias, eficientar, bajar costos. Concuerdo contigo, Braulio. Y adelante, tomo tu oferta. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Miguel Ángel. Gracias. Enhorabuena. Un descuento para las mesas, para los señores de aquí. Una experiencia increíble. Considero que con la ayuda de Braulio podemos dar ese siguiente paso y, pues, bueno, veremos qué es lo que sucede, pero estoy muy seguro que será un éxito. Braulio, la neta, la neta, o sea, ¿tú pondrías una de esas en tu casa? O sea, ¿de bar? ¿De qué la usarías? Mira, párate y ve la mesa esta de ventana. Está espectacular. Sí, no es muy bonita la silla, ¿no? Pero está bien. Pero no por eso voy a dejar en un negocio que tiene un potencial grande. Sí, es de nicho. Muy de nicho. Pero te voy a vender la mesa, neto. Ándale. Te la voy a vender más barata. Más barata, ya está, la compro. Hola, amor, ¿cómo estás? Hola, Miguel, ¿cómo te fue? Cuéntamelo todo. Maravilloso, la verdad. Fue una experiencia totalmente inolvidable. Me llevé a Braulio de tiburón. ¡Guau, qué emoción! Muchísimas felicidades, Miguel. Siempre supe que ibas a llegar muy lejos y este solamente es el inicio. Te envío un beso y nos veremos pronto, ¿vale? Muchas felicidades. Estoy muy orgullosa de ti. Te amo. Yo también. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!